Me alegra mucho estar en este centro, me siento muy contento como jefe delegacional y le agradezco mucho a los maestros, a los padres de familia, a las madres de familia, a los niños que nos reciban con tanto cariño, porque lo único que hacemos es trabajar para ustedes. Pero en honor a la verdad, la responsable de todo es mi esposa. Ella fue la que me ayuda mucho y ella vino a su madre ni madre. Por eso, este es el segundo CENDI que reinauramos. Es una gran satisfacción que el Gran Corazón de México y sus familias nos han dado esta maravillosa responsabilidad. Así como encontramos los CENDIs, encontramos parques, encontramos jardines, encontramos mercados en muy mala situación. Abandonados. Impermeabilizaron, no tenían los bebederos, la cocina y el área del comedor estaban en muy mal estado y pues lo arreglaron. Pues siento una gran tranquilidad porque ella está en un lugar más bonito, más saludable, porque ahora tienen agua potable. Y aparte por las maestras, las maestras son unas personas con mucha calidad moral y todo y aparte son unas personas muy lindas con los niños. A partir de la visita de la señora Monreal. Y bueno, ahora todo ha cambiado. Nuestros niños ya tienen un CENDI digno, donde pueden ocupar todos los espacios para realizar sus aprendizajes. Y estamos muy contentas, muy agradecidos con el doctor, con la señora, por todo este trabajo tan importante en beneficio de nuestra niñez. Muchas gracias, doctor Monreal, por este espacio que nos ha brindado para nuestros niños. Y a su esposa también, muchísimas gracias, porque ella hace un año y medio vino, nos dijo que nos iba a arreglar la escuela y nos cumplió. ¡Gracias!